Exacto, directo, sin mentira y a lo que fue. No me gustan las mentiras, porque así no funciona nada y siempre, siempre se sabe. Y en esta oportunidad nos encontramos con Gina, ella es una chica que por primera vez está participando de estos eventos. ¿Cómo estás Gina? Hola, muy bien, gracias. Bueno Gina, cuéntanos un poquito de ti. Noto que no eres de aquí, de la costa, ¿de qué parte de Colombia eres? Soy de Montería, Córdoba, de la ciudad de Montería, la bella ciudad. Y bueno, ¿qué te trae a este evento? ¿Qué esperas encontrar en la noche de hoy? Pues digamos que prácticamente todas buscamos lo mismo. Un hombre apuesto, inteligente ante todo, que tenga visión y que sepa querer a una mujer como se debe querer. En toda la experta de la palabra. Bueno, y ese es tu primer evento. ¿Cómo te ha parecido todo hasta ahora? Hasta el momento excelente, no tengo quejas. Qué bueno. Espectacular. ¿Y viniste sola o viniste con amigas? ¿Viniste con prima? Con una amiga, con una amiga. ¿Y para ella también es su primer evento? Sí, también es su primer evento. Ajá. La experiencia para las dos. ¿Y quién les habló de la agencia? ¿Cómo llegaron a la agencia? Pues, ¿qué te digo? Por otra amiga, aunque ella no vino, no pudo venir, pero aquí estamos nosotras. Ay, qué bueno. Me alegra que se hayan animado a participar la noche de hoy. Y bueno, Gina, yo quería hacer un pequeño juego contigo. La idea es que saques tres papelitos y contestes las preguntas. ¿Listo? Lee la pregunta y la respondes. ¿Eres dominante o prefieres dominar? Pues, me gustan las dos. ¿Las dos? ¿Y por qué las dos? Para que los dos tengamos el control de dominar y que él también me domine. Qué bueno. No, y yo creo que esa es la clave también de una relación, tener como el equilibrio de todo. O sea, que sea una relación donde yo te doy, tú me das y ambos aportamos a la relación. Todos aportemos a la relación y así podamos llevar una relación como que más, como te diría, como que más, no sé, que más se den las cosas. Qué bueno, porque también las colombianas, y eso es importante que lo sepamos, tenemos como la fama en el extranjero de que somos muy pasionales, que somos muy dominantes y que somos muy de decir lo que nos gusta, como lo que no nos gusta. Exacto. Somos directas. Exactamente. Y así eres tú. Exacto, directas. Qué bueno. Miremos la siguiente pregunta. ¿Prefieres playa o montañas? Porque ambas me gustan. Ambas me gustan. La playa porque el bronceadito que nunca puede faltar. Y la montaña porque es algo como que, no sé, me encanta. No sé, en estos días, hace meses atrás, tuve unos viajes a una montaña. Me encantan, no sé por qué, pero me encantan. O sea, ambos para ti están súper bien. Súper, súper, me encantan. Entonces, por ejemplo, si tú el día de mañana llegaras a irte del país, un lugar con las cuatro estaciones, para ti está súper bien. Excelente. Sin palabras. Sería lo mejor. Qué bueno. Miremos la siguiente. ¿Cómo te gustaría que te conquistaran? Sin mentiras. Hombre directo. Exacto. Directo, sin mentira y a lo que fue. No me gustan las mentiras. Porque así no funciona nada. Y siempre, siempre se sabe. Eso es verdad. Y eres una mujer, por ejemplo, que le gusta que sean románticos, que le gustan que sean extrovertidos, que te sorprendan. ¿Cómo te gusta a ti que te conquiste un caballero? Bueno, pues, ante todo, primero tiene que conocerme para que me pueda sorprender. Sí, me encanta que me sorprendan, bastante. Y para eso tiene que conocerme. Saber que me gusta, que no me gusta, para que tampoco él se lleve una sorpresa inadecuada. Entonces, por ejemplo, a ti te gusta que se tomen el tiempo de conocerte, ir despacio, que el caballero realmente se tome el tiempo de decir, bueno, yo ya sé mucho de ella y ya soy capaz de tomar el siguiente paso para avanzar. Porque algo que los caballeros de aquí tienen es que cuando conocen a una chica se emocionan tanto con ella que quieren ahí mismo dar el siguiente paso. Entonces, te pregunto, ¿es por qué? Bueno, ¿tú eres así de espontánea o te gusta más llevar la relación con calma? Pues, ante todo, conocerse. Porque de nada vale que te conozcan en el instante y me parece linda y después van a conocer a fondo y no es lo que parece. Entonces, primero conocerse, saber lo que me gusta, saber lo que le gusta a él. Y si se dio, se dio. Y si no, para adelante, que algo mejor vendrá. Bueno, muchas gracias por participar esta noche del evento. Y espero que puedas encontrar a un excelente hombre. Y si no es así, el perfil tuyo va a estar dentro de poco en la agencia. Entonces, los caballeros te van a poder contactar. Vale, muchas gracias a ustedes. ¡Viva! 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 Join men from all over the world as they take a trip and find their future brides. Searching for that one special woman to complete your life? Interested? Learn more at Interested?